El puente de cristal de Dasbashi, único en el mundo, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Georgia. Cruza a 280 metros de altura un espectacular cañón situado en el corazón del Cáucaso. La estructura de acero y cristal tiene una longitud de 240 metros y en su centro cuenta con un bar-cafetería en forma de diamante, desde donde los visitantes pueden disfrutar de las vistas. La construcción del puente y su diamante, que encajan orgánicamente en el paisaje montañoso de la región, llevó tres años y supuso una inversión de 120 millones de laris, unos 40 millones de euros. Pero parece que el esfuerzo valió la pena y es que la instalación se ha convertido en un imán para los turistas que buscan disfrutar de una experiencia extrema inolvidable. Para los turistas que se hospedan en el parque, el acceso al puente de cristal es gratuito. Los que vienen por el día, en cambio, deben abonar una entrada de 16 euros los extranjeros y en torno a 10 es lo que pagarían en euros los georgianos. Muy cerca del puente, a unos 300 metros de altura sobre el fondo del cañón, los amantes de las sensaciones fuertes pueden ponerse a prueba y cruzarlo en bicicleta por un carril de tirolesa. El cañón, de origen volcánico, se encuentra a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, tiene una longitud de 8 kilómetros y una superficie de 670 hectáreas.